¡Suscríbete al canal! Y cubre bocas. Ahora sí, lo voy a tomar de la manera correcta y lo pongo aquí. ¡Ay, espérame tantito! Voy a hablar con los niños. No te pongas más triste. ¡Bienvenidos a una clase más de ciencias naturales! Estaba tratando de escuchar a la planta porque quiero saber si tenía algo que decirme. Bueno, en realidad, si lograba entender qué le estaba pasando. Porque si observamos con atención, podemos conocer si una planta está a gusto o triste donde está. O si le está dando suficiente luz solar o si le falta agua. A veces la veo tristona. Miren. Y me gustaría ayudarla a que se ponga muy bonita. Pero, ¿cómo debemos cuidar a las plantas? Afortunadamente, hoy tendremos una clase de repaso en la cual la maestra Abril y mi compañero Pepe nos recuerdan cómo se clasifican las plantas, cómo y por qué es importante cuidarlas. ¡Vamos a verlo! ¿Recuerdan cuando hablamos de la clasificación de las plantas? ¡Ay! Seguramente ya lo están recordando. Tú, Pepe, ¿ya te estás acordando de este tema? Sí. Justo hoy es el repaso de nuestra clase de clasificación de plantas y su cuidado. Y por eso es que tenemos todas estas plantitas aquí, ¿verdad, maestra? Por eso, precisamente, tenemos las plantas y también tenemos otras cosas. Pero poco a poquito vamos a ir viendo cómo funciona la clase. Mientras, quiero que empecemos a recordar. Las plantas se clasifican, como lo vimos en clase, por diferentes formas. Una de ellas fue por tamaño. ¿Te acuerdas cómo fue, Pepe? Sí. Vimos las plantas que eran chiquitas, las que son más grandes, también las que daban... Las plantas de tamaño eran grandes, pequeñas y... ¿Medianas? ¿No? Sí. Exacto, Pepe, las plantas en chicas, medianas y grandes. Pero no fue la única forma en que las clasificamos. También lo hicimos por su tallo. Por ejemplo, las hierbas, que tienen su tallo un poco con movimiento, débil, son flexibles. También tenemos los arbustos, que tienen diferentes ramas. Y, por supuesto, los árboles. Árboles, que son los más fuertes. Grandes. Y de ellos salen las diferentes ramas, precisamente como lo estabas haciendo, Pepe. Bien. Pero, niñas, niños, ¿se han preguntado desde cuándo existen las plantas? ¿Cuándo aparecieron? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué las tenemos que cuidar? Vamos a partir de eso. Pepe. ¿Te has puesto a pensar desde cuándo existen las plantas? Ay. No sé, maestra. La verdad es que yo creo que las plantas las trajeron cuando la conquista española a México. Pepe, un poquito más atrás. Te faltaron bastantes años. Las plantas, niñas y niños, existen desde hace millones de años. Y, gracias a ellas, es que tenemos un ambiente que podemos respirar. Y es porque, gracias a eso, también conocemos la vida como es. Si no existieran las plantas, Pepe, entonces nuestra atmósfera estaría toda llena de gases tóxicos. No podríamos respirar. Entonces, antes de que hubiera humanos, primero hubo plantas. Así es, Pepe. Pero ahora que ya hablamos acerca de sus tipos, cómo se pueden clasificar y la importancia que tienen, vamos a hablar un poco sobre lo que necesitan las plantas. Miren, niñas y niños, pongan atención. Pepe. Sí. Nosotros somos seres vivos. ¿Tú qué necesitas para que estés bien? Pues, lo primero que necesito hacer es desayunar muy bien en las mañanas, porque eso me da energía, para poder tomar mis clases, aprender, hacer un poco de ejercicio y, sobre todo, estar siempre muy atento, muy alerta y crecer bien. Claro, alimento. Ahora, una pregunta importante. ¿Te gusta que te maltraten? No, claro que no. ¿A quién le gusta? Claro que a nadie, Pepe. Precisamente, las plantas son seres vivos y por eso tenemos que cuidarlas. Observen lo que tengo aquí. Les traje unas plantitas de mi casa. Sí. Las tomé prestadas, pero las traje con mucho cuidado. Observen las plantas que aquí tenemos. Aparte de que las tenemos de diferentes tamaños, vamos a hablar sobre lo que necesitan. Las plantas necesitan de luz, del sol. Por supuesto que también necesitan de agua. Hay que estarla regando constantemente. Depende también del tipo de planta que estemos hablando. Por ejemplo, la que tengo aquí es un cactus. Ajá. Si notas, Pepe, dime cómo lo observas físicamente. ¿Qué ves que tiene el cactus? Un cactus, bueno, de entrada es muy chiquito, pero aguace que el tamaño no los engañe porque está lleno de espinitas. Y la verdad, yo tengo miedo de acercarme mucho porque se me hace que me voy a espinar si lo agarro o me acerco. No te preocupes, Pepe, no va a pasar eso. Si observan, esas espinas precisamente blancas, Pepe, son para que rechacen el sol. Por eso son de color blancas. Y miren, observen que es robusto. Son como redondos, grandes. ¿Sabes por qué son así, Pepe? ¿Por qué, Maestra Abril? Lo que pasa es que ellos dentro de esta robustez guardan el agua. Por eso es que en los climas que son tan calurosos, logran mantenerse sin tanta agua porque en estos lugares no se llueve con tanta frecuencia como en otras zonas. Claro, entonces en el momento en el que llueve, ellos aprovechan y guardan todo, todo, todo el agua que pueden y por eso es que se ven así infladitos. Por supuesto, Pepe, tienes toda la razón. Ahora, para continuar su clase, niñas y niños, tengan a la mano su libro de conocimiento del medio. Vayan preparándolo. Pónganlo desde la página 92. Si quieren, vayan tomando un lapicito. Vayan marcando poco a poquito las páginas que les voy a mencionar. La 92, la 93, la 94, la 95, 96, 97, 98 y 99. Todas estas páginas, Pepe, ¿tomaste nota? Son muchísimas. Hasta la 99 tengo. Hasta la 99. De la 92 a la 99. De la 99. Ahora, ya que hablamos de las páginas del libro, ¿qué necesitamos? Vamos a hablar sobre algunas propuestas que podemos traer para cuidarlas. ¿Qué se te ocurre, Pepe, que podamos hacer? Yo creo que lo principal es siempre tenerles agüita, que estén siempre bien regadas para que eso les ayude a alimentarse y que no se sequen. Claro. Y también hay que protegerlas de las personas que a lo mejor las quieren cortar y quieren dañarlas sin alguna necesidad. Recordemos que muchas de las plantas también nos dan cosas importantes. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Sí. Cierre los ojos todos. Muy bien. Ciérralos, ciérralos. Ahora imagínate que es un día muy caluroso. Sí. Saliste de la escuela, estás un poco cansado y sediento y de repente se te antoja una sandía, imagínala, una sandía súper jugosa, con limoncito y un poquito de picante. Uy, qué rico. Entonces, vas hacia tu casa, llegas y ves en la mesa y no hay fruta. ¿Qué pasa? Vas al refrigerador, lo abres y tampoco hay fruta. Vas al mercado, Pepe. ¿Y adivina qué? ¿Qué? No hay fruta. No. Esto es muy grave. Qué pesadilla. Ya pueden abrir los ojos. Imagínate qué horrible pesadilla no encontrar frutas, no encontrar alimentos. Y eso saben por qué, niñas y niños, porque las plantas también nos dan alimentos, como los que tenemos aquí. Ah, claro. Por ejemplo, ellas nos dan las manzanas, las fresas, también la rica jícama. ¿La jícama también se da en los árboles, maestra Abril? No, este viene de una hierba. Sin embargo, lo que tienen que tomar en cuenta es que lo que comemos de algunos alimentos, lo que tomamos son de los árboles y vienen de diferentes tipos. Por eso es que también tenemos que cuidarlas, porque imagínense, no tendríamos nada que comer. Claro. Y se nos acabarían todos los alimentos y después, ¿qué haríamos? Ahora, ¿te gustaría ver un video, Pepe? Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver el video de una maestra donde nos va a proponer algunas acciones y nos va a dar varios datos para que podamos cuidar las plantas? ¿Te gustaría? A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pongan atención. Los saluda con gusto la maestra Mercedes Alcanta de la Comunidad de Higuera de Zaragoza. Es un placer para mí poder compartirles la presente cápsula. Pues hoy quiero hablarles sobre algo muy importante para poder sobrevivir. ¿A qué crees que me refiero? Mmm, sí, es eso que te imaginaste. Es sobre el cuidado de las plantas. Pues gracias al oxígeno que esta nos proporciona, podemos respirar un aire puro y limpio. Y es de su cuidado de lo que quiero hablarte. Para hacer que nuestras plantas crezcan, se reproduzcan y nos brinden un ambiente favorable, es muy importante que siempre revisemos las etiquetas que estas tienen. Pues con dicha información nos ayudará a darle un cuidado eficaz. Por ejemplo, número uno, el clima. Dependiendo de la estación que este tenga, va a ser mayor su follaje, la flora o el producto que esta nos dé. Número dos, elegir la ubicación correcta para ponerla. Puede ser de sombra, de sol o estar entre sol y sombra. Número tres, regar las plantas con la cantidad de agua correcta. Y claro, cada que tanto tiempo. Pues de esto dependerá el tamaño y la profundidad que tenga en su raíz. Número cuatro, mantener las plantas libres de alguna clavita o polvo. Eso es muy importante. Y para poder descubrirlo, se necesita de una observación constante. Número cinco, fertilizar las plantas si es necesario. Esta aplicación puede ser una vez al mes o dependiendo del tipo de planta. Número seis, es importantísimo eliminar el crecimiento de algunas hojas que nosotros detectemos que están infectadas o dañadas. ¿Y qué crees? Número siete. Y lo más importante es tratarlas con mucho amor y cariño. Pues de ello dependen muy, muchas acciones, ya que son un ser vivo. Estos cuidados que acabo de mencionar son tan sencillos que los puedes realizar en compañía de un adulto o de algún familiar. Muchas gracias por tu atención y recuerden que entre más plantas cuidemos, más oxígeno tendremos. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, qué buen video! Ya estoy entendiendo, son tan importantes. Nos dan el aire que respiramos, nos dan la fruta y las verduras que comemos. Y bueno, también se ven muy bonitas. Aparte de que sirven de adorno, pero precisamente tenemos muchos beneficios de ella. Y no solamente eso, Pepe, también representan el hogar de diversas especies de animales, como los simios, las ardillas, las aves. Una de mis favoritas es el águila real. Seguramente van a recordar esa clase, donde es un ave muy grande. Imagínate que en su nido puede caber una persona. ¿En serio? Allá acostadita. Ahora imagínate que esa ave se quede sin hogar, se quede sin lugar donde vivir, que llegue un día y que no tenga donde pasar una noche. No, por eso tenemos que conservar los árboles. Tenemos que cuidarlos. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un juego? ¿Te gustaría jugar, Pepe? Van a tener que poner en práctica todo lo que vimos en esta clase. Estén muy atentos. Tengo que las niñas y los niños quieren ser de tu equipo, Pepe. ¡Muy bien, equipo! Entonces, vamos a cambiarnos de lugar, ¿te parece? Vente. A ver. Te voy a explicar. Estén muy atentos, por favor, a las reglas que les voy a dar. Aquí tengo un dado. Sí. Este dado te lo voy a dar. Muy bien. Bien. Observen lo que tenemos en el pizarrón. En el pizarrón tenemos un tablero con diferentes casillas. Las casillas nos indican desde la salida hasta llegar a la meta. Pasa por diferentes casillas en las que tenemos diversas imágenes. Pepe, tú lo que te encargarás es de tirar el dado. Tenemos la ficha que vas a utilizar ahí, por favor. Aquí está, mi chichita. Colócate en la salida. Muy bien. Gracias, Pepe. Listo. Ahora, yo te voy a pedir que tires el dado. Ajá. Cuando caigas en una casilla, yo te voy a hacer una pregunta. Atento. Porque si respondes mal, te vas a tener que regresar una casilla. Ay, no. Pero tenemos que llegar a la meta, maestra. Tienen que llegar a la meta. Ahora, niñas y niños, ustedes pueden ayudarle a Pepe. Sí, claro. En caso de que él se le olvide o no haya puesto tanta atención a la clase, porque estamos repasando y recordando, entonces le van a poder ayudar. ¿Les gusta la idea? ¿Te gusta la idea? Sí. Por favor, ayúdenme. Allá en casa, por favor, ayúdenme. Grítenme muy fuerte. Vamos a comenzar a jugar. Sale. Listo. Entonces, tira el dado, Pepe. Buena suerte. Muy bien. Equipo de segundo grado. ¿Listos? Allá va. Y tira. ¡Dos! ¡Dos lugares! Avanza, por favor, y contamos. Uno y dos. Nos tocaron los girasoles, maestra. ¡Qué bonito! Les voy a hacer la pregunta que ahí corresponde. ¡Toy, toy, toy, toy! Atentos. ¿De qué otra forma podemos clasificar a las plantas, además de hierbas, arbustos y árboles? ¿De qué otra forma, Pepe? Hierbas, arbustos y árboles. Una manera diferente. También las clasificamos. Ah, claro, recuerdan si tenían flores o fruto o si no lo tenían. ¡Bravo! ¡Sí! Los escucho todos gritar, todos muy emocionados. Correcto. Muy bien. Entonces, nos quedamos, maestra. Nos quedamos ahí. ¡Ay, qué bueno, qué suerte! ¡Qué buena noticia! Atento. Sí. Primero, tira el dado. Ah, cierto, cierto. Vamos a tirar el dado. ¿Listo, equipo? Muy bien. ¿Preparados? ¡Sóplenle fuerte! ¡Un, dos, tres! ¡Ya lleva! ¡Dos! ¡Muy bien! Otra vez, dos. Vamos a avanzar, por favor. Muy bien. Y avanzo uno. Y avanzo dos. Atento. ¿Qué características tienen los arbustos? Sí. Sí. Ok. Pepe. ¿Quieres la ayuda de uno de las niñas o niños? A ver, venga, ayúdenme. Yo me acuerdo que tenían... Muy bien. A ver, los arbustos pueden llegar a medir más o menos lo mismo que nosotros. ¿Cierto? Sí, muy bien. Tienen razón. Son más o menos de este tamaño, pero aparte había... Tienen muchos troncos... ¡Tronquitos! Sí, muchos troncos delgados. Tienen razón. Tienen muchos troncos delgados y pueden medir más o menos lo que nosotros medimos. Y la respuesta es... ¡Correcta! Pero, alto, Pepe. Vamos a ver qué nos dice una de nuestros alumnos para que nos diga y nos ayude a corroborar esta respuesta que Pepe nos dio. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a ver el siguiente video. Atentos. A ver. Hola, compañeritos de segundo grado. Hola, maestra Abril. Me llamo Rubén y vivo en Nixmiquilpan y algo. Y hoy les quiero ayudar con el juego de carrera de plantas. Recordemos que en clases pasadas vimos el tema de las plantas y cómo clasificarlas. Y ahora me recuerdo que el arbusto es una planta que tiene muchos troncos delgados y duros. Miden más o menos lo mismo que yo o un poco más. Muchas gracias por su atención, compañeros. Y recuerden que tenemos que seguir cuidando las plantas y sigamos aprendiendo desde casa. Saludos a Nixmiquilpan Hidalgo. Muchas gracias. Saludos a Nixmiquilpan. Gracias por tu participación. Y acabas de ayudarle a Pepe para corroborar que la respuesta fue... ¡Correcta! ¡Bravo! Entonces no nos vamos para atrás. Ahí nos quedamos. ¿Listo para volver a tirar? Sí, hoy ya casi vamos a la mitad. Este juego me está gustando mucho. Vamos por otro tiro. Muy bien, equipo de segundo grado. ¿Listas y listos? Allá vamos. Y tiramos. ¡Uno! 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 Muy bien. ¿Avanzamos? Poquito a poquito, no pasa nada. ¿Qué acciones puede realizar para cuidar las plantas? A ver, ¿qué acciones podemos realizar? Y yo me acuerdo que les tenemos que echar agua, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Ah, sí. No maltratarlas. Claro, cuidarlas. Sí, tienen toda la razón. ¿Y qué? No, que no las tengo que arrancar. Claro, sí, tienes razón. Entonces, maestra Abril, el equipo de segundo grado dice que tenemos que regarlas, tenemos que cuidarlas y no tenemos que arrancarlas y sobre todo mantener limpias las áreas verdes. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! Muy bien, avanzamos. Ah, no, nos quedamos aquí. Ahí te quedas. ¡Tienes un gran tipo! Muy bien. Tenía yo mucho miedo a esta pregunta, porque es la del hacha. Yo sé, Pepe. Lo bueno es que ya la pasamos. Podemos agregar algo más, Pepe. Sí. No hay que rayar tampoco los árboles. En algunas ocasiones, y en una clase lo revisamos, que los niños a veces acostumbraban o las personas a rayar los árboles. No hay que hacerlo. Les pegan cosas, les ponen clavos para poner letreros. Y no se vale, hay que cuidarlos. Ellos dan mucho por nosotros. Nosotros podemos cuidarlos para agradecerles. Y tenemos que respetarlos. Son seres vivos. Entonces, imagínense, ustedes lo que quieran hacerle a una planta, no les gustaría que les hicieran a ustedes. Entonces, piénsenlo de esa manera. Invitan también a las personas que están a su alrededor, a sus familias también. ¿Listos para continuar el juego? ¡Sí! Entonces, vamos a tirar ese brandado. ¡Excelente! Y listos, contamos todos juntos. ¿Listos y listos? ¡Una, dos, tres! Y cayó en el... ¡Dos! ¡Muy bien! Y volvemos a avanzar. Dos casillas. Una y dos. ¡Atentos a la siguiente pregunta! Sí. ¿Cómo daña la tala de árboles? ¿Cómo creen que les hace daño cuando las personas talan los árboles de una forma incontrolada? ¿Cómo daña la tala de árboles? A ver, pensemos. Muy bien, equipo. Los estoy escuchando. Ajá, es malo. Sí. ¿Pero por qué? Claro, porque ya no hay árboles. Pero, claro, perdemos áreas verdes. Claro, bosques y la caza de los... ¡Claro, la caza de los animales! Muy bien, estamos de acuerdo con eso. ¡Perfecto! Muy bien, equipo de segundo grado. Listo. Y la respuesta oficial de todas las niñas y niños del segundo grado es... Cada vez que nosotros talamos árboles, provocamos la pérdida de las áreas verdes y, sobre todo, del hábitat de los animales. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Lo estamos haciendo. ¡Increíble, equipo de segundo grado! Ay, entonces no avanzamos para atrás. Ay, qué bueno. ¡Qué salvada porque te están ayudando! Ay, atentos. Ahora, recuerden que en clase ya también platicamos sobre la importancia que tienen los bosques para los animales. Por eso que, precisamente, también tenemos que respetarlos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, Pepe, como la mesa, las hojas, el lápiz con el que estás anotando, viene de los árboles, incluyendo la ropa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que tenemos y no gastarlos. Exacto. Tratar de aprovecharlos al máximo. Reutilizar. De esa manera, también podemos cuidar los bosques. Ajá, y respetarlos. Hay que reutilizar todos los materiales. Ahora, ¿listos para el siguiente tiro? Sí. Están muy cerca de la meta, Pepe. Cha, 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 cha. Contamos, listo. Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Uy, no! Tenían que haber sido dos y ya ganábamos. ¿Avanzamos una casilla más? ¡No! Esta es la casilla del incendio forestal. No te preocupes. Te voy a decir la pregunta, pero en esta ocasión nos va a ayudar uno más de nuestros alumnos. Está bien. ¿Cómo beneficia cuidar las áreas verdes? Ajá. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente video donde uno de nuestros alumnos te va a poder ayudar, Pepe. Está bien. Atento. Necesito ayuda. Vamos a verlo. ¡Hola, amiguitos de segundo grado! ¡Hola, maestra Abril! ¡Yo soy Mario! ¡Y yo, Emiliano! ¡Vivimos en Chalco, Estado de México! Hoy queremos ayudar en este juego de carrera de plantas. Recuerden que ya vimos este tema en clases anteriores, por lo que queremos ayudar a poder avanzar y llegar a la mata. Lo que Emilio les queremos decir es que hay que cuidar las áreas verdes porque ayudan a producir el oxígeno que respiramos y a disminuir la contaminación del aire. ¡Cuidamos los espacios verdes que tenemos a nuestro alrededor! ¡Esto hace que nuestro entorno se vea más bonito! ¡Muchas gracias por escucharnos! ¡Y recuerden, cuidemos las plantas y sigamos aprendiendo desde casa! ¡Se despiden sus amigos Mario y Emiliano! ¡Saludos desde Chalco, Estado de México! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Mario y Emiliano! ¡Muchas gracias! ¡Ah, ya! Estoy seguro que ellos tienen la respuesta correcta. Entonces, los árboles nos ayudan a tener el oxígeno que necesitamos para respirar y, sobre todo, a mantener limpio el aire de contaminación. ¡Correcto! ¡Exacto! Entonces, vamos a hacer un tiro más, Pepe. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. ¿Listos? ¡Contamos! ¡Una, dos y tres! ¡Y allá va y sale uno! ¡Oh no! ¡Casi! Estamos tan... Estamos tan cerca de ganar. Bueno, está bien. ¿Qué consecuencias tienen los incendios, Pepe? Ajá. No te pongas asustado. No te pongas asustado. ¿Qué consecuencias? Vamos a pedir la ayuda de otro de nuestros alumnos. Está bien. A ver, ayuda, por favor. Vamos a ver el siguiente video para que nos ayuden. ¡Listo! Hola, compañeros de segundo grado. Hola, maestra Abril. Me llamo Alexandra y vivo en la comunidad de Higuera de Zaragoza, en Ahome, Sinaloa. Yo también quiero ayudar en este juego de carreras de plantas. Me parece que los incendios forestales han hecho que se pierdan muchas plantas, incluso bosques y selvas, además de que los animales pierden el lugar donde viven. Y también aumentan la contaminación del aire. Muchas gracias por escucharme y recuerden el cuidado de las plantas. Adiós, gracias. Saludos hasta Sinaloa. Saludos. Y te tengo una buena noticia a ti y a todo tu equipo. Sí. ¿Qué pasó? Por haber avanzado y haber respondido tan bien, les voy a regalar una casilla. ¿Puedes avanzar? ¿Una casilla? ¿Una casilla? Y llegamos a la meta. ¡Lo logramos! ¡Bravo! Felicidades a todas y todos. Gracias al programa que acabamos de ver, ya me di cuenta que él estaba pasando a mi planta. Le estaba poniendo demasiada agua y la pobre se estaba ahogando. No había considerado que era una planta de clima cálido. Entonces, resumiendo, ¿cómo se cuida una planta? Primero hay que saber qué tipo de planta es. Pregúntate, ¿en qué tipo de clima se encuentra esa planta? No es lo mismo una planta tropical que una de bosque o que una de desierto. Habrá algunas que necesiten más agua que otras o algunas que necesiten una temperatura específica. ¿Y qué tanta luz o sol requieren? Pues dependiendo de qué tipo de planta sea, si es de sol o de sombra. Eso nos ayudará a saber dónde ubicarla y que tenga las condiciones adecuadas para crecer. Y recuerda que está viva. Hay cosas que la dañan, como la contaminación, el polvo o algunas plagas. Podemos ayudarla y hagámoslo quitándole las hojas que tienen la plaga o que están dañadas. Limpiarles el polvo. Recuerda que respiran también, no como nosotros o como los animales, pero absorben gases del aire. Tenemos mucho que agradecer a las plantas. Nos aportan oxígeno y alimento. De ellas obtenemos frutas, flores, verduras, semillas y hojas verdes comestibles. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con repaso. ¿Cómo se cuida una planta? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos aquí en Aprende en Casa. Pero antes, vamos a movernos un poquito. Sí. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx.